¿Cómo es un hombre en la intimidad? Según su gusto musical, foto, unsplash y te intriga saber cómo es él en la intimidad, su música te lo dirá todo y si es que no. ¿Sabes qué tipo de música le gusta? Es el momento de preguntarle y salir corriendo a leer este artículo que dice su gusto musical define cómo es en el sexo estás lista, comenzamos. Un estudio desarrollado en Estados Unidos sostiene que el desempeño de los hombres en el sexo se puede identificar por el tipo de música que escucha. Asimismo, asegura que un hombre que le gusta el heavy metal es muy posible que le vaya muy bien, mientras que uno que escucha canciones románticas es más sensible en el sexo. El psicólogo Sam Gosling, experto en análisis social, reunió a diferentes hombres por sus gustos musicales y sus preferencias en el sexo. Luego de llenar un cuestionario para definir su comportamiento sexual según sus gustos musicales pudo obtener conclusiones muy interesantes. Foto, unsplash y a su playlist sexual está compuesto por música jazz pero no es malo, pues son los mejores durante el encuentro sexual. Sensibles, creativos, emocionantes son las características que los definen. A escuchar jazz, hip hop los amantes de este género musical son buenos compañeros de cama porque, según el estudio, son resistentes y están en buena forma. Les encanta sorprender con ideas y técnicas innovadoras durante el sexo. Rock si a tu pareja le gusta el rock es muy probable que sea pasional, activa y le gusta llevar la iniciativa. Además son persistentes por los que segundos y terceros encuentros en una misma noche son muy frecuentes. Pops son seguros de sí mismos, pero suelen presentar una desventaja en la cama. Según el estudio desarrollado por Gosling, son conservadores en el sexo, por lo que experimentar cosas nuevas no va con ellos. Música comercial Hay los hombres que les gusta escuchar música comercial son muy seguros, atractivos y saben lo que les gusta en la cama. Combinan el sexo apasionado con los abrazos y las caricias, y además suelen ceder en cuanto a posturas sexuales se refiere, buscando el disfrute de su pareja. Indión Que es un género un poco rudo, al hombre que le gusta el indie suele ser un soñador. No son de sexo casual y les gusta mantener buenas conversaciones en la cama. Soulo R Música Música